Los aranceles en el Perú Para tener una idea más clara, empezaremos definiendo ¿Qué es un arancel? Es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados o exportados. El más usual es el que se cobra sobre las importaciones en el caso del Perú y muchos otros países no se aplican aranceles a las exportaciones. En el Perú los aranceles son aplicados a las importaciones registradas en las subpartidas nacionales de la arancel de aduanas. Tipos de aranceles Existen dos tipos de aranceles. Arancel, ad valorem, son exigidos como porcentaje de valor de los bienes importados y es el más común en nuestro país. El arancel específico es la cantidad fija exigida por cada unidad de bien importado. Por teoría Según el teorema de Stoppel-Samuelson un aumento en el precio relativo arancel aumenta el rendimiento o ingresos del factor de uso intensivo en su producción. La importancia Antes los aranceles tenían un papel importante mas ahora su importancia ha disminuido. Los estados protegen las industrias nacionales con barreras no arancelarias. Efectos de un arancel El precio interno se incrementa en el monto completo del arancel. Este mide la reducción en el consumo interno y recaudados y la distribución del ingreso de los consumidores internos. A esto se le llama coste de protección o pérdida de eficiencia. Medición adecuada del grado de protección Está dada por la protección efectiva. Calcula sobre el valor agregado nominal o procesamiento interno que es igual al precio de mercancía final menos el costo de insumos importados para su producción. Efecto por tipo de naciones En una nación pequeña El precio interno de la mercancía importable aumenta en la cantidad total del arancel para consumidores internos y así crece la producción interna de esa mercancía en tanto que la cantidad interna y las importaciones disminuye y esta nación enfrenta el precio mundial que no cambia. En una nación grande su curva de oferta neta gira a su eje que mide su mercancía importable por la cantidad del arancel y así reduciendo su comercio pero mejorando su nivel de intercambio. Un arancel óptimo Es la tasa arancelaria que maximiza el beneficio neto resultante del mejoramiento en términos de intercambio de la nación en contraposición con el efecto negativo resultante de la reducción en el volumen de comercio. Los costes y beneficios de un arancel Un arancel incrementa el precio de un bien en el país importador y lo reduce en el país exportador en el cual los productores ganan en el país importador y pierden en el país exportador. El excedente del productor y del consumidor En la siguiente gráfica se puede observar el excedente del consumidor y del productor donde la gráfica de la izquierda representa el excedente del consumidor que es el área A y el lado derecho es el excedente del productor que es el área B Los valores de los costes y beneficios El arancel aumenta el precio nacional de PM a PT pero reduce el precio de los exportadores extranjeros de PM a P asterisco T La producción nacional aumenta de O1 a O2 y el consumo se reduce de D1 a D2 Evolución arancelaria en el Perú Esta gráfica nos muestra de cómo los aranceles en nuestro país han sufrido diferentes cambios desde el año de 1980 en donde el país tenía un promedio de 60% de aranceles altos pero en el año 85 al 90 los aranceles fueron mucho más altos que llegó a ser más del 90% A partir de los años 90 gracias a los diferentes tratados internacionales el TLC el Perú hoy en día es una economía más abierta ya que sus aranceles han disminuido considerablemente Medias aranceles más bajas En este caso los gobiernos se muestran poco proteccionistas respecto a sus productos nacionales facilitando el intercambio con otros países No aranceles Estos gráficos nos muestran el porcentaje de productos que no tienen aranceles en el que podemos ver los países que tienen más productos sin aranceles son países con menos protección entre las cuales tenemos Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Hong Kong, China Estados Unidos e Islandia Aranceles mayores al 15% Hay países donde los aranceles son más altos que el 15% incluso en algunos países esto pasa en el 100% de sus productos En la siguiente figura nos muestra como el Perú ha liberalizado significativamente su comercio La liberalización comercial en el Perú ha promovido una fuerte reestructuración de la industria nacional Algunos sectores han disminuido su tamaño o incluso desaparecido mientras que otros han tenido un crecimiento sorprendente Sin embargo el peso de la industria en la economía se ha mantenido constante en los últimos 12 años La reestructuración de la industria es una ventaja que debemos aprovechar durante las negociaciones bilaterales La libertad económica del país Según la distribución de libertad económica el Perú es considerado moderadamente libre y también podemos decir que es el tercer país más libre de América del Sur después de Chile y Uruguay pero a nivel mundial el Perú está ubicado en el puesto 41 con 68.6 de libertad económica Se hizo una encuesta en la Facultad de Economía en la siguiente pregunta ¿Qué tipo de arancel se implementa en el Perú? El 17% de las personas encuestadas no tuvo la menor idea Se le hizo una entrevista al docente de la Facultad de Economía Rafael Vargas Salín ¿Cómo ha venido afectando los aranceles en la competitividad de nuestro país? Bueno, hay que dejar en claro lo siguiente En el contexto internacional respecto a las transacciones mundiales que realizan los países Los que compiten no son los países Los que compiten son los empresarios y sus empresas Entonces, el bajar aranceles a la entrada de productos del exterior para cualquier país desde luego le va a afectar en su recaudación fiscal pero eso se va a ver compensado y superado por la generación de ingresos de divisas por la generación de puestos de trabajo y porque las empresas entran a mercados son mucho mayores que los mercados internos Entonces, cuando la gente dice que los países compiten probablemente no hacen en términos legales para dar facilidades a las inversiones pero lo real es que en los mercados los países no compiten si no compiten las empresas En los últimos años los países están buscando tener una mayor libertad económica y están nuevamente en aumento Los desaciertos en las políticas que contribuyeron a la crisis fiscal y a la recesión han sido rechazados por los votantes en algunos países y disciplinados por las fuerzas de mercado en otros Los países que se han mantenido fieles a los principios de libertad económica están cosechando la recompensa como es el caso de nuestro país con una rápida recuperación un nuevo crecimiento y de hecho proyectan que los ingresos promedios en los países que han mejorado su libertad económica este año tengan un crecimiento más del 4% según el organismo de INDEX en el año 2011 Otra de las conclusiones finales sería que los aranceles se aplicaban a las importaciones y a las importaciones pero en Perú se aplican mayormente a las importaciones como modo de proteger a las industrias nacionales pero este modo no sería el adecuado ya que actualmente las economías abiertas se aplican a otros modos de protección a sus industrias Ante la encuesta realizada podemos ver la existencia de la baja o leve conocimiento sobre el tema que estamos realizando Otra de las conclusiones que se puede llegar es que cuando se imponen los aranceles en un país en cierta medida se está protegiendo al productor nacional pero se está perdiendo esa competitividad a nivel mundial Si queremos podemos modelar nuestro futuro Si queremos Si queremos Si queremos Si queremos